Gratis, limpia, para que la toquen, una novedad, un éxito, se llama La Guarapera. Estamos haciendo la mejor julia. Guarapera, Guarapera, La Guarapera, el grupo Rumba Sonidera, una novedad, un éxito y esta noche gratis en mi canal de YouTube. Para tener esa canceco de caos, toda la banda de Loma, Colorado, de Cris, es en Los Ángeles. Dice para dejar la escadilla que cumple años en Los Ángeles de Miguel. Guarapera, Guarapera, el sabroso Guarapera, también a beber Guarapera. Guarapera, la banda, Omar Torres. Guarapera, el Guarapera, el Guarapera. Para Omar Torres, toda la ciudad de los SESB, 170, El Poblano, Fénix, y siendo presente. Dice para gorronderos, vatio pobre. Para Miquelón y Pasor, pura calidad, oye. Y ahí llegó el pitufo, carnalitos 26. Drogli. Para San Diego, especial de DJ Atlet. Oye. También. Todos los garoteros. Dice Caluto, manda un segundo, perdón. Raiders del Amazon, de puro corazón. Para Raiders del Amazon, saludazo. C-C-C-C-C-C-C-C-C-C. Todos los borrachitos de la Roosevelt. Sonido Yankees. Producciones Cásped. Sonido lunático. Tocha la banda. Que anoche le llena sus cachetadas. Ay, güey. Ay, güey. Ligera el pepino mix. Ají, joven. Salud para la banda de Veracruz. Chamarco, saludito Caluda. Toda la raza de Puebla. Omar Torres. Para la banda de Hidalgo, Pilo, Tico. Toda la suma de los volcanes. Ameca, meca. Organización NNS. Niños y niñas sensación. Ser mexicano orgullo. Sonido es un don de Dios. Saludos. Para Jenny es tu niño. Xochitl. Ese guachis. Barrio pesado. Para Pinocho. Dice para los bachini borrachos. Toda la banda de Hidalgo. Los duendes. Dice para Mercedes Cruz. Oh, my God. Con sabor. Y dicen Rito. Oye, oye, oye. Toda la gente de Tlaxcadita la bella. Dice la gente de New Rochelle. Toda la banda de Xochitl. Toda la raza de Cazapachangas. Las Calas. Dice la banda sin nombre. Vicente, Coñatepec, Puebla. Austin, Texas. Para Adrián. Joaquín. Los Naila. Toda la gran familia. Barrio de Filadelfia. Vifax. 100% HB.